Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, queremos toda la noche entera Yo me puedo controlar Si tuviera solo un segundo, yo te llevaría mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Fuerte el aplauso para Andrea Barrancos